Estoy aquí con un gran amigo que hace tiempo que yo no lo veía, mira donde anda con una gorra ahí, topea. Llegaba como seis meses que no lo veía, hoy me tiró que necesita un pantalón de jugar y yo como soy bacano y todo, yo le dije tranquilo, que no hay problema, que yo le voy a regalar un pantalón. Yo siempre le estoy regalando cosas a él, siempre, porque es amigo mío y hace mucho que no lo veo, mira, mira la pinta, mira, mira, ahora el cuarto patinete sí que tiene, mira, mira, ese patinete vale 2.000 euros. Ahí está, ¿qué tú tienes que decirle al público? Yo le digo al público que tú eres un gilipollas, que tú eres un gilipollas, y el que te da a ti soy yo, el que te inventa a comer soy yo. Te digo, Basilio, irme para acá para que coma, te doy cuarto cuando te veo. Yo eso no lo veo, que te doy cuarto. Te di cuarto el otro día, te di como 25 euros el otro día, te he dado 50 en el mes pasado, en este mes te di 50. Todo a mí no me da nada. 50 garrón. Todo a mí no me da nada. Señores, miren, yo le traje un pantalón porque él me tiró, porque no tiene pantalón, entonces yo como me gusta ver que los muchachitos jóvenes como él, estén activos con el deporte. Ese pantalón es una ganga. 23 años tiene. Mira, ahí lo puse nuevo, va a jugar. ¿Dónde que tú vas a jugar el domingo? En Blanes, papá. ¿Tú no vas a ver? En Blanes. ¿Tú crees que tu equipo cabe con todo su equipo que hay ahí? El equipo mío está duro ahora. ¿Tú crees? Está duro. Yo siempre lo he visto. ¿Han entrado gente nueva, gente buena? Nuevecita. ¿Sí? Ya di que chulito ese viejito, gente así no vaya. ¿Y tú estás preparado para jugar también? Estoy yendo todos los días, se practicó bateo. ¿En qué base tú vas a jugar? ¿En qué base? Yo juego lo que sea, yo no te digo que vas a hacer fija. Yo con que dan tal que jugar y juego. Me van a meter para el raya, creo. ¿Te queda el pantalón o no? De fin, hay que arreglarlo un poquito. Pero me va a quedar obligado. Yo creo que no hace falta ni cogerle ni nada. Yo creo que está muy chiquito de ahí. ¿Tú te quedan en tu cantidad? No, pero yo creo que no hay que cogerle. Te quedo tonto. Señores, Blillen R. ¿Estás pensando en buscar una goma que se va a poner bateo a bateo? Porque él se quiere poner ready. Hay que ir con el coche a buscarla. No, no, esas no se pueden coger de ahí. O sea, no es la que está ahí, pero cuenta. Hay que ir al de guase y coger una goma ahí. No, 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 no. Una goma vieja. Y he pensado, por ejemplo, vamos a buscar dos tubos. Vamos a buscar dos latas vacías. Las llenamos de piedra y vaina. Para amarrarla la cosa. ¿Y las mallas? ¿Dónde tú vas a encontrar las mallas? ¿Dónde tú vas a encontrar las mallas? Comía el talla para batear. ¿Dónde tú vas a encontrar mallas? ¿Dónde tú vas a encontrar mallas? No tiene swing, señores. Mira, no lo ves. Mira, 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 mira. Ay, no. Siempre que yo lo veo jugando, ponchado. Osvaldo me enseñó. O sea, tú sabes que yo antes agachaba como el bate así. Osvaldo me dijo. Bueno, señores, ahí está Bleach en el. Ya le regalé el pantalón. Él está contento y feliz. Mírenme. ¿Está contento? Feliz, ¿no? Ya ustedes saben que es lo que es. Si cuando tú necesitas algo, tú no me tienes que tirarme, que yo te lo doy hoy. Estamos ready, señores. Si el que me tira es de mí, porque...